Hola Rafs, bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias por venir. A ti, por traerme. Joder. ¿Cuándo compartiste abiertamente, por primera vez, tu orientación sexual? Uff, pues es difícil porque fue progresiva. O sea, no es rollo de todo el mundo lo sabe a la vez. Pues fue primero con mis amigos, mis más íntimos amigos. Yo estaba en cuarto de carrera, que fíjate que tardé. Ostras. 22 años. No, qué coño. Cuarto de carrera, eso fue 2008, 23 años. 23 años. Bueno, y un poco antes de Erasmus, en segundo de carrera, o en tercero de carrera, perdón, me pasó algo súper raro. Y bueno, ya que estoy, te lo cuento. Estaba en un bar. Abrimos el alma. Con toda la borrachera, porque Irlanda, como si no lo sabéis, en Irlanda que se hace cuando llueve, te vas a un bar y bebes. Entonces, pues, con toda la borrachera, unas amigas mías me decían, de Erasmus me decían, oye, ¿qué te está pasando? Que tienes cara como de agobiado. Y yo de, sí. Y dicen, ¿qué pasa? Y digo, ¿ves esa tía que está haciendo cola en el baño? ¿A qué guapísima? Sí. Y yo, pues pa' mí ni fun y fa. ¿Ves ese que está haciendo cola en el baño? Pues ese tío embrutado. Y se quedaban así, como de, pues lo mismo es que eres bisestro. Y digo, no, no, bisestro no sé qué soy. Pero eso que les estabas diciendo a ellas, ¿era tu manera de comunicárselo a ellas o tu manera de comunicártelo a ti mismo? O sea, tú no eras consciente. No, 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 yo estaba borrachísimo. O sea, yo cuando era borracho era abrir mi conecto abierto. Me acuerdo que además hubo una época muy larga que decidiste que cero alcohol. De hecho no bebo ya alcohol. Lo has sacado de tu vida. Eso da pa' otro podcast. Pero bueno, sí. Tío, pues no sé por qué. A ver, cuando yo te conocí, ya te preguntaré más adelante cómo ha sido el proceso, pero cuando yo te conocí, no es que tú te presentaras como, oye, soy rap, soy homosexual. No, claro. Pero tú, o sea, tú te expresabas de una manera y hacías, o sea, igual que a lo mejor había un grupo de chicos que podían en un momento decir, joder, esa que buena está. Yo supe de tu orientación sexual por un simple comentario que tú dices un día en plan de, joder, qué bueno está este tío. O sea, como que tú mismo, o sea, no te presentabas como tal, pero sino simplemente eras tal. Sí, claro. Entonces, lo he tenido tan interiorizado contigo siempre que te juro que yo en mi cabeza me ibas a contar que desde que tenía seis años, que todo el mundo lo sabía. No, 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 costó mucho. Costó mucho en aceptarlo, por así decirlo. Vale, vale, pues vamos a hablar de esto en el podcast de hoy, si te parece. Y también, si te parece, en una segunda parte del podcast, en concreto hablaremos dentro del mundo del friquismo. Vale. Es un mundo muy específico. Muy específico, sí. Así que, nada, pues sin más dilación. Dilatación. Dilatación. Venimos fuerte. Esto da para clip, ¿eh? Oye, ¿estás preparado? Porque en nuestro podcast los clips que más se han viralizado son los de una chica que vino, Elena, a hablar de feminismo. Sí. Recibió muchísimo hate. Pero porque la gente, bueno, en fin. Entonces yo creo que cuando... Soy muy mal hablado, ¿vale? No, pero... No voy a intentar no ser tan mal hablado. Pero yo creo que cuando empecemos a subir ciertos clips de ti diciendo de por qué la gente es una homófoba de mierda y... Sí, cosas así. Yo creo que va a llover. Va a llover, pues... Yo creo que vas a hacer los segundos clips más virales de este podcast. No sé. Que estudie, ¿no? O que lea. Pues nada. Que se pase la vida. Ha venido a... Tío, te puedes creer... Perdón. Te puedes creer que le pregunté a Chagepete. Verás. O sea, yo le había... Usa Chagepete. Para muchísimas cosas. Uy, ya hay de ahí. Para muchísimas cosas. Bueno, o Copilot o... Usa muchos. El caso es que cuando estaba preparando la entrevista del podcast, yo quería que la primera pregunta fuera... ¿Cuándo saliste del armario? Yo quería que esa fuera la pregunta. Fuera la primera, ¿eh? Pero quería... Quería... O sea... Hacer un warm-up, ¿no? Ahí de... No. Una de las cosas que yo te quería preguntar es si saliera del armario. O sea, ¿hasta qué punto puede ser un término despectivo? No, no lo es. Yo creo que no lo es. No, no lo es. Pero quería preguntarlo de una manera como más sofisticada y cubro. ¿Cuándo compartiste abiertamente por menores tu orientación sexual? Vale, vale. Sí, sí. XaGPT me dio un pedazo de parrafote para hacerte esta simple pregunta que dije, chico, que es mucho más falde que esto, pero bueno. En fin, ha venido, no a salir del armario porque ya está fuera. Está fuera, sí. Ah, con bucha y vino. Y salidísimo. Y salidísimo. Así que tenemos aquí a mi buen amigo Raps, que bueno, ya te preguntaré porque has... Eres la tercera persona que conserva el anonimato. Anonimato porque todo el mundo me conoce como Raps. Carlos, porque quería mantener el anonimato de su hijo. Bueno, y aparte también el anonimato por un tema que tú ya sabes, pero bueno, igual. Vale, pues sí. Vale, entonces sí es... No podemos contarlo. No podemos contarlo, tendría que matar por ellos. Tendría que matarnos a todos. Así que nada, me enrollo mucho. Amigos, esta es la cuarta temporada, el segundo episodio de Kombucha, Vino y Raps. Pues nada, cuando te pregunté lo tuviste clarísimo, es del minuto uno, Kombucha. Claro, obviamente. Entonces, uno y dos. Que darle una promo ya a este hombre, ¿sabes? Sí. A ver... Que yo soy suscriptor también, pero... Conseguimos comunicarnos con el CM, con un videoclip muy chulo que les hicimos, pero tengo que ver si les mando un email para decirles, oye... Ya esto va en serio, ¿no? Estamos a tope, tal... Además, me gustaría hacer un sorteo de 500 suscriptores en TikTok, que si no hemos llegado, estamos a puntito. Le dije, ah, pues mira, tú me regalas una Kombucha y yo te regalo otra cosa. Y que quería regalar Kombucha por... ¡Oh! La caja incluida. La caja incluida. Sí. Bueno, esto es una señal de identidad de dónde te conozco y del círculo que nos une. Para los que no lo están viendo y lo están sorprendiendo, me ha regalado una caja, que es una típica caja de juego de cartas. Porque Raps y yo somos del mundillo de Juego de Tronos, como otros invitados que han venido. Pero dentro no hay cartas. No, no hay cartas, no, no hay cartas. Pero hay como una especie de placa, ¿no? Ajá. Es una placa. Ahí va, espérate. Es algo que tenía que haber dado hace tiempo, pero siempre se me ha olvidado. Y he dicho, pues mira, ahora que voy ya sí que no se me ha olvidado. A ver. ¡Hola! Esto me lo enseñaste una vez hace muchísimo tiempo. Qué guapo. Es una plaquita. No se verá, probablemente en cámara no se verá nada bien. En cámara no se verá, seguramente. Pero pone Martel, que es mi casa de juego de tronos. Sí, es la carta de casa de Martel de Cristal. De momento la vamos a dejar aquí, donde tampoco se va a ver, pero ahí está. Bueno, hemos hecho una limpieza del setup, hemos puesto ahí una lamparita que es cool, que es de un podcast que hacíamos... Dos cards que tuvimos él y yo. Raps y yo tuvimos un podcast juntos, junto con Ascadi. Una cabeza y dos picas. Yo era la cabeza y él era una de las picas. Y 91 episodios, ¿eh? Que nos calzamos de una hora, dos horas, todos. O sea que... Bueno, Raps. Entonces estás fuera del armario, ¿no? Sí, sí, no. No hay duda alguna. ¿Hay alguien en alguna parte del mundo que no sepa que estás fuera del armario? ¿En entornos laborales, quizás? No. ¿Cómo? O sea, tú llegas a un trabajo nuevo, además tú que has cambiado de trabajo... Sí, bastante, sí. Bueno, en el mundo de la informática esto pasa. No, en el mundo de la informática ya menos, pero antes de la memoria de la informática, sí. O sea, una de las preguntas que yo te quería hacer es... ¿Cuál era tu estrategia a la hora de afrontar personas nuevas que entran en tu vida? O sea, no me refiero a personas con las que quieres establecer una relación sexoafectiva, sino, por ejemplo, no es el caso porque tú en Juego de Tronos ya estás establecido. Pero si llega un jugador nuevo a Juego de Tronos, o si quieres empezar a jugar un juego nuevo como a Matchet, o sea... No voy con un cartelito de soy tal, sino él ya me conocerá, o bien por comentarios o por lo que hablemos. Pero no me presentó, hola, ¿qué tal? Soy Raps y soy gay. No. Pero en algún momento dado ocurre que el X persona se entera. Sí, X persona se entera o bien porque ha hecho un comentario y le he hecho la bronca en plan de, oye, ¿qué coño dices? O bien porque eso surge el tema. O me viene el anillo y... Ah, estás casado. Claro, y me preguntan, ¿tienes niños? Y yo de no. ¿Y eso? Y yo porque biológicamente imposible. Ya se quedan así como con la cabeza súper rayada de cómo que biológicamente imposible. Estoy convencido que cuando dices biológicamente imposible, creo que a lo mejor lo primero que se me... Fíjate lo... Eres estéril o sí, ya, ya. Fíjate lo estructurado que tenemos, el no asumir la homosexualidad como algo natural. Sí. O sea, como algo natural. Como algo habitual. Sí. Que a mí creo que probablemente, y me jode reconocerlo, pero creo probablemente lo primero que se me pasaría por la cabeza es algún tipo de... Sí, que estéril o que... Sí, o un problema con la pareja o lo que sea. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? No, no, pero siempre suelto esa. Y si quedan así, se rayan en plan de... Y luego ya, ah, tranquilo, no pasa nada. Y es que no tiene que pasar nada. Ya, no, te dicen tranquilo, no pasa nada. Sí, pues hay muchas... En entornos laborales, sí. Ostras, ¿eh? Y es como el típico de, no, yo es que tengo un amigo que tiene un primo que es negro. Y es como de, no soy racista, pero... Eso pasa mucho, que... No, no, si yo tengo amigos gays. Sí, eso pasa mucho. No, no, si yo tengo madre. Claro, no, claro, es como de... Chacho, tío, ¿y qué más da? Mejora rote el comentario. Vale, pues si quieres volvemos un poco a tu proceso. Yo pensaba que te había pillado más adolescente. No, 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 no. En qué momento, o sea, ¿cuál es el primer día? Porque tú me has hablado como de un primer día de estando borracho, una serie de primeros días en Irlanda. Sí, y luego ya, pues... En qué momento, o sea, ¿cómo es? ¿No? ¿Tú te sientas contigo mismo? No, ¿cómo es? No, o sea, yo me siento conmigo mismo, no, no. Bueno, todo empezó al volver de Erasmus, que yo ya estaba con la cabeza en otro lado, en plan de yo no sé qué me pasa. Y dije, bueno, será, no sé, el estrés, cualquier chorrada que te meten en la cabeza, para no asumirlo, ¿vale? No el entorno, pero la cultura en sí, ¿vale? Yo no sabía aceptarlo. Y ya llegó un momento en el que de tanto darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, de la noche a la mañana, un día en clases, que me acordaré de esa clase, sobre los viajes de Gulliver, a las nueve de la mañana o a las diez de la mañana, me empieza a dar un ataque de ansiedad, que yo no sabía qué coño era, de hordago, de hostia, que me muero, que me muero, salí de clase, sentado en un banco, sudando, apoyado en el suelo, que no se me va, que no se me va, que no se me va, escribo un mensaje a una compañera de clase, llamo a una ambulancia que me muero. De repente salemos, de peñada de clase, los profesores, ¿qué te pasa? Yo qué sé, no sé, no me puedo mover, tengo el corazón a mí. Viene la ambulancia, está dando un ataque de ansiedad. Y claro, los profesores, bueno, estos que se acercan a los exámenes, y ya quedé un año de carrera, no sé qué, seguro que estás nervioso por eso, no sé qué. Aparte mi vida era una cosa un poco rara en ese momento, ¿vale? Y era un cúmulo de cosas. Y ya cuando me dijo el médico, has tenido un ataque de ansiedad, ¿tienes algo que hablar con alguien que no hayas juntado nunca? Y dije, pues seguramente sí. Y ahí es cuando un día con mis amigos los solté así. Oye, chicos, que me gustan los tíos. Y se quedan así. Ah, claro. Ahora todo cuadra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque había muchas noches, por ejemplo, que estábamos por ahí de fiesta, y me decían, joder, Raps, que esa te está tirando los tócitos. Y yo de, que estoy muy borracho, estoy muy... Dejarme en pan, no sé qué. Lo típico, ¿no? De que no quieres nada con una tía porque sabes que eres gay, pero no lo quieres asumir. Y pasaba. ¿Has llegado a tener pareja? No, nunca. Siempre he sido el mejor amigo, ¿eh? Siempre ha sido el mejor amigo, ¿eh? De hecho, lo intenté dos veces con dos de mis mejores amigas en el instituto. Y claro, un no rotundo. No, no, tú eres mi amigo. Y ahora en plan, cuando te dicen muchas veces que eres el mejor amigo, es por algo, ¿sabes? O sea, así como tip para la futura generación. Sí, sí. Si lo dicen muchas veces las chicas, es que eres mi mejor amigo... Y te vuelvo a hacer un poco la misma pregunta que te hice cuando contaste la anécdota de Irranda. Esa noche con tus amigos que lo expresas en Volcanta es también la primera vez que lo expresas para ti. Sí, sí. Bueno, no. Sí, no. Porque ahí me vaguean la memoria. Porque yo recuerdo en... Yo qué sé, con 10 o 11 años. Lo típico, ¿no? Pues uno de mis mejores amigos en el colegio, al pobre le cae de todo porque era X el marica, ¿vale? Por así decirlo. Y claro, de todo de eso de ahí, pues te genera una especie de rechazo a yo no soy eso, ¿vale? Y por mucho que tú lo quieras asumir, sigue aquí ronroneando, ¿sabes? Entonces, ya llegó un momento en el que peté, que fue eso. Y bastante que dure sin petar antes, ¿sabes? O sea, que te llegó a afectar seriamente a... Sí, sí, sí. Que yo ya pensaba que era agorafobia. No, no, no. Esto no era agorafobia. Esto era... Como de liberadores ese momento, ¿no? Entonces, tiene que ser la hostia. La hostia, puta. Bueno, cuando hablé con mis amigos, pues me quedé limpísimo. Con mi hermana me quedé también... Bueno, mi hermana dijo, es que normal, yo ya me he olí algo. Y a mi madre me dolió como se lo solté, pero se lo solté. No, no, era un poco... Un poco peculiar, ¿vale? Mis padres, como tú ya sabes, son sordos, ¿vale? Sí. Y mi comunicación con ellos, pues no sé lenguas de signos 100%. Tengo una lengua de signos y un lenguaje con ellos muy específico, que no es oficial, obviamente. Es vuestra manera. Es nuestro lenguaje, ¿vale? Y fue cuando yo estaba con mi marido actual. Xavi, un saludo. Un saludo, Xavi. Si nos ve. O sea, ya estabas con Xavi. Estaba con Xavi. Y nos íbamos a mudar juntos y yo estaba en Cáceres esperando al autobús con mi madre para montarme al autobús, porque yo venía al autobús en vez de en tren. Para mi niña, madre. Y... Y le dije, mamá, que nos vamos a Ikea a comprar con mi compañero de piso. Y dice, ¿qué? Y mi madre, ¿ah, sí que vais a comprar una cama para cada uno? Y le digo, no, una. Para los dos, yo sí, que se va al autobús. Adiós. ¡Ostras! Y mi madre, al día siguiente, va a ir a ver a mi hermana Badajoz a la tienda donde trabajaba. Oye, ¿qué niño que ir? Y mi hermana, anda claro, pero ¿qué ha pasado a mi hermana? Pero ¿cómo le haces esto a tu madre? Ya, ya. Y yo de, yo qué sé. Me ha salido así. Pero yo te entiendo, ¿eh? O sea, yo... Bueno, hoy la community manager es mi hermana, es Miriam, que ha venido después por el podcast. No sé tú, pues si yo tuviera que contarle algo así a mi papá, no sé cómo lo haría, ¿eh? Sinceramente. Pues le vas dejando ahí la migaja para que cojan el roscón luego, ¿sabes? Sí, sí. Claro, pero además, la pobre de tu madre no tiene la capacidad... Bueno, de llamarte por teléfono para cagarse en ti. Mi madre lo pasó fatal. De hecho, me dijo que estuvo una semana dándole vueltas, que no sé qué, que mi hijo no... O va a ser gay, no sé qué, no sé cuánto. Me decía ella, si no es como los de la tele. Y yo digo, y qué de malo hay que ser... O sea, y qué más da tener pluma, por los de la tele se refiere a la pluma a las locas tradicionales, ¿no? Y es como... Y si fuera así, ¿qué, mamá? O sea, que es que da igual. ¿Sientes que hubo rechazo por parte de tus padres? Tu hermana parece... Más de mi madre que de mi padre. De tu padre, ¿no? Pero... Porque mi madre obviamente quiere nietos. De hecho, me decía, ¿estás seguro? Y yo, sí, mamá, que ya sé que quieres nietos, pero por mi parte no los vas a tener. ¿Y tu padre se enteró por tu madre después de eso? Bueno, ya cuando ya llegas a hacer la siguiente vez, claro, mi padre en plan de haz lo que quieras, tú eres feliz, pues tú eres feliz y ya está. Y me sorprendió porque mi padre es como más cerrado de mente. O sea, mi padre es más de... Aparte de que es sordo y no ha viajado apenas y no ha visto mundo y es su mundo y el de mi madre y el de casa no salen de ahí, ¿vale? Sí, su entorno quizás más cercano. Y yo diciendo, mi padre va a ser mucho más cerrado de mente, que va todo lo contrario. Y me sorprendió bastante y dije, joder, no me esperaba este vídeo, tú eres feliz, pues ya está. Muy el ratón, Miriam, por favor, que se ha ido la hora. Vale, y... tarda mucho en que la situación deje de ser anecdótica, o sea, deje de ser una anécdota o una bomba, ¿en qué momento se aposienta el polvo, por así decirlo? Una vez conocen a Xavi. ¿Sí? Sí. Una vez lo conocen ya se quedan súper tranquilos. Entonces, ¿tarda un tiempo entonces? Sí, bueno, tarda un tiempo, a ver. Entiendo que no presentas a Xavi a dos días. No recuerdo cuando lo conocieron, pero tampoco tardamos tanto. Tampoco tardé tanto en llevarme a la cárcel y que le conocieran, vamos, que yo recuerde. Pero ya se quedan como tranquilos, en plan, ah, sí, no sé qué. Luego mi madre me decía la edad y yo, bueno, ¿y qué? Es lo que hay, encontrar esta persona en la vida. No te lo quería preguntar porque era un detalle muy íntimo y personal, pero la diferencia de edad... Vamos, para mí no es nada, pero para la gente es mucha. Para mí son, bueno, si yo ahora tengo casi 40, nosotros 38, Xavi me saca 17 años. Que ahora yo creo que da un poco igual, pero supongo que en aquel momento a mí también, en su momento... Porque en aquel momento tú eras bastante joven. Bueno, a ver, yo llegué a Madrid en 2011. Ah, no, bueno, entonces no eras tan joven, eso fue hace 12 años. Era 20 y... Eso es 2011, 26 años. Sí, entonces él tenía 36, 45, 40 y... No sé sumar, 43. 44, 43. Te iba a preguntar, con tu familia el proceso es este, con tus amigos parece como que el primer día... es como de ¿por qué no lo has comentado antes? Yo qué sé. ¿Sientes que tus amigos lo pensaron en algún momento dado? Seguramente, pero... Te han dicho algo al respecto. Pero no, porque mis amigos son cachopantos y nunca han dicho nada despectivo sobre algo. Los grupos nunca son pequeños y nunca son homogéneos. Ya, eso sí, verdad. Entonces, suele haber muchas maneras distintas de pensar. Sí, pero no, no, no. Yo tenía miedo a que se me rechazara, algún amigo me rechazara por el hecho de decirle soy gay, pero que va, que va. O sea, el miedo que tenía yo en mi cabeza era... Era humo, básicamente. Y se fue así, al decirlo, y ya, todo feliz. Y se nota. Y se nota, no se jodió. Y al principio, antes te he preguntado cómo es tu proceso cuando conoces gente nueva, si llevas a cabo alguna estrategia y tal. Yo creo que ahora tienes 30.000 palos, estás curtidísimo en la vida, lo tienes normalizado, con 23 años, en tus primeros trabajos, en tus primeros encuentros con la gente. No suele decir nada, ¿vale? Hasta que no salía el tema, ¿vale? Y no soltaba comentarios como el que me escuchaste tú de este tío está buenísimo o algún comentario típico mío y... Nada, pues cuando me decían preguntas personales, pues yo no mentía. Le decía, pues mira, esto es así. Ah, que no pasa nada, es lo que te digo, el no pasa nada mítico, es como, ya sé que no pasa nada. ¿Tiene que pasar algo o qué? El no pasa nada, o sea, lo tienes como muy clavado, o sea, es muy habitual. Es más habitual y la gente se cree que no pasa nada, por decirlo, y sí que pasa. Es como cuando te dicen, bueno, es como cuando engloban a la gente en gente normal. ¿Qué es normal? O sea... O sea, estás tú y luego está la gente normal. No, es que no hay gente normal en esta vida. Ya, bueno. Me refiero, digo que cuando tienes ciertas interacciones que lo que percibes tú es que estás tú y está la gente normal. que yo no soy el normie aquí como vosotros, ¿no? O sea, yo creo que probablemente más que normal la palabra que quieran estar utilizando sea habitual o estándar o estándar. La pregunta es si hubieran utilizado la palabra estándar o más que estándar habitual, ¿sigue siendo ofensivo? Sí, porque habitual, a ver, según tú habitual, es muy subjetivo el que es normal y el que es habitual. Vale. Para una persona habitual es cagarse la refe todos los días porque llega tarde y para otro habitual es hoste, qué guay la refe que me lleva a los sitios. Y te has sentido, o sea, te iba a preguntar, la siguiente pregunta era si te has sentido incómodo alguna vez por culpa de tu condición o de tu orientación sexual. Sí, sí, sí. Que ya estás diciendo que el ejemplo está aquí de no pasa nada. De no pasa nada o comentarios al respecto de gente que no sabe tu orientación sexual y sueltan unas burradas delante tuya que es como de... Pues porque estoy en entorno laboral pero si no me levanto a veces te diría bueno, hostia. Así de gordas. Claro, te iba a preguntar porque en mi cabeza según estás contando la anécdota estaba pensando en un entorno friquismo que no quería que entramos ahí porque quiero que entremos luego. Estaba pensando en un entorno de un bar, estaba pensando en un entorno de un viaje. Pero claro, estamos hablando de un entorno laboral. Pasa. Pero bueno, pasa. Pasa, sí. Pero bueno, me dices... Te callas porque estás en un entorno laboral o una vez que ya reventé les janté las 40 y... Todas ya se han agachado. Vale, vale, vale. Y después de eso ¿se repiten los comentarios? Sí, sí, ahora se repiten. ¿O funciona la mega bronca? No, se repiten porque debido a mi trabajo yo no veo a la misma gente cada X. O sea, mi entorno de trabajo fijo sí, pero el externo me muevo con más gente. Te mueves mucho, sí, sí. Y hay gente que pues le janta a las 40 o te calles y dices venga, pues trago otra más y no pasa nada. Y quizás más en entornos con cierta... Sí, con cierta audiencia. Cierta audiencia. Vale. La pregunta era más bien si cuando tú tienes a un grupo de 3 o 4 o 5 personas de las habituales y cae ese mega comentario o ese palo que les das o ese broncón, luego se produce una transformación, se produce un cambio, los comentarios terminan... Sí, se callan. Se suelen callar. Y luego ya si siguen haciendo comentarios yo no me entero. ¿Y afecta tu relación con ellos? O sea, ¿pasas a ser el borde? No, no, no. Nunca, o sea, no. De hecho, algunas veces me han dicho oye, perdona, sí que no lo sabéis. Y digo, es que no tenéis por qué saberlo. No tengo que ir con una banderita aquí, un tatuaje de hola... Supongo que el comentario tendría que no existir aunque tú no estuvieras delante. Eso es. Bueno, te he preguntado por incomodidad. Ahora te quiero preguntar por el siguiente paso que sería directamente discriminación. Vale. Se habla muchas veces, en el caso, por ejemplo, del feminismo se habla del techo de cristal. En el caso del colectivo LGTBIQ+, no recuerdo si se habla también de techo en ese sentido, pero bueno, una pelea histórica siempre fue el tema de las dificultades a la hora de conseguir un trabajo o bueno, ciertos prejuicios. Sí, sí, claro. Quizás no voy tanto para allá porque yo creo que a ti el tema laboral ya te ha pillado que no pasa nada. No, ya no pasa nada. Pero sí que, no sé, si te has sentido atacado, te has sentido en una situación violenta, has ido andando por la calle con tu novio... Hombre, yo no voy con Xavi por la calle agarrado de la mano por miedo. Y esto es actual. Y de hecho, tú que me conoces, sabes mi táctica de según por qué barrio voy, tengo una mochila que llevo parches y según por dónde voy me pongo un parche o me pongo otro. Los parches y las chapitas con la banderita. Me las agito o me los pongo. Es así de duro. Del miedo hablamos ahora. ¿Qué estereotipos sientes que te han obligado a asumir? Y el ejemplo sería el mariquita del que hablabas de 10-11 años o la loca de la que te hablaba de la imagen de una locaza que tiene tu madre en la cabeza. ¿Qué estereotipos sientes que te quieren obligar a asumir por el hecho de ser homosexual? Pues está el musculoca que lo llaman el mazado de gimnasio que es gay que no sé por qué el mariquita de pequeño de ah, tú eres el mariquita tú eres el mariquita y luego el típico con pluma que llaman el mariquita de la tele o es como decía mi madre El mariquita de la tele Esa es como decía mi madre Entonces tú ves que esa imagen se impone al colectivo o sea que la gente espera Y con redes sociales más aún Con redes sociales más aún Sí De hecho ahora era un tema que no quería tocar pero va a salir Estoy viendo que últimamente en el entorno gay por así decirlo Si no eres cuerpo 100 barbita perfecta guapito no sé qué eres según según con qué entornos te juntes pasas desapercibido ¿Tienes una presión por la estética también? No A mí me la suda Yo soy como soy si te gusta bien y si no mira por otro lado Pero se produce Se produce Se produce Sí, claro Y más en aplicaciones tipo ligoteo Y más ahora Si no cumples un estándar hay mucha gente que es como si fueses un cromo Vale, te voy a hacer una pregunta O sea, no es un ataque Te voy a hacer una pregunta agresiva Vale A ti te gusta mucho ponerte guapo y te gusta mucho arreglarte y te gusta mucho que tu pelo y tu barba estén bien Últimamente menos Me has pillado ahora porque tengo que irme de viaje la semana que viene a currar A mí me parece legítimo y me parece legítimo que a ti te apetezca Mi pregunta es o sea pregunta agresiva O sea esto es así porque nos conocemos y te gusta ir guapo y te gusta estar guapo ¿No sientes que eso que has comentado haya podido sumar o o No, yo creo que eso va con la personalidad Ya está Ya está Dante ¿Sientes que la sociedad en los últimos tres, cuatro, cinco años ha dado un paso atrás que hay colectivos que hay siglas que Sí, claro contribuyen hemos ido para atrás y son tres son tres letras son tres letras Sí Bueno, tres y dos Sí, pero bueno Sí, bueno pero más tres que dos Yo creo que las siglas de dos no no tiene ese carácter tan agresivo tradicionalmente es muy conservador pero con un perfil más bajo que ahora ha elevado para ponerse a la altura de pero yo creo que además es que las agresiones al LGTBI se han aumentado justo con la aparición de ciertos discursos Igual que Y normalizaciones de puedo decir esto y no me pasa nada Igual que ataques a menores inmigrantes no acompañados o ha habido ha habido muertes es muy famoso el caso de Galicia literalmente por ser marecón Entonces ¿Cómo se vive? O sea, yo lo vivo desde la rabia y la frustración pero no lo vivo desde el miedo Yo eso como te digo con miedo yo como te he dicho no voy por Madrid seguro porque según qué zona voy por miedo a que me puedan decir o que me pueda pasar De hecho he tenido amigos que han ido con spray de pimienta por la calle por miedo y otros con otras cosas que no son spray de pimienta Ya Al final en tu entorno alguien en tu entorno más cercano o más alejado pero en el primer círculo en el segundo o en el tercero alguien es afín a estas tres siglas o incluso vota a estas tres siglas Lo es ¿Hay un cambio de esas personas? Entonces Bueno, ha habido un cambio por parte de de mi padre por ejemplo lo voy a decir así Me dijo mi padre le dije papá ¿Quién vas a votar? A estos Y le dije ¿Sabes lo que están haciendo con gente como tu hijo? ¿O sabes qué están diciendo sobre gente como tu hijo? Le empecé a enseñar noticias contrastadas de esto es lo que dice este periódico este es lo que dice el otro y este es lo que dice el su periódico Pon, pon, pon y mi padre dijo pues ya no le voto ¿A quién voto? Digo Tú sabrás pero eso no Vale Pero bueno La pregunta que te quiero hacer ahora es si importa el lenguaje y para hacerte esta pregunta quiero decir tres cosas antes Puto maricón jajajaja ¿Vas a comer rabo? Ojalá Vas a comer rabo te voy a reventar y la última sería te voy a follar el culo en el mismo contexto Estas tres frases las uso como puente porque quiero dar ya el salto al tema del friquismo porque en entornos competitivos también pasa en el deporte Sí, claro Tú y yo nos conocemos de jugar torneos y jugar en entornos competitivos de juegos de cartas no hemos coincidido en ningún torneo de juego de mesa pero bueno creo que sí que en un regional de Colón de Catán creo Bueno se produce mucho este lenguaje dentro del friquismo y fuera de él Incluso en el mundo de los videojuegos también El equivalente sería vaya nenaza vaya maniconazo puto maricón jaja no vales para nada te voy a reventar esta partida te la voy a ganar vas a comer polla Sí, sí ¿Importa el lenguaje? A mí precisamente como estoy en un entorno que sé que es lo que hay y sé el lenguaje que se usa no porque sé que no lo dicen con malas porque conozco a las personas que lo dicen si me viene un random me suelta una de esa burra y le digo perdona y ya entonces hablamos un ratito y no pasa nada pero como os conozco a todos y alguna vez os he escuchado decir alguna gilipollez digo bueno como son estos pues qué les voy a decir si los conozco de toda la vida pues es que es normal que los tengan pero quizás no sería importante que aunque nos conozcas de toda la vida no porque no me viaje me me repara pero o sea entiendo que el random tampoco o sea el random lo dice en verdad con la misma intención que nosotros el random según qué día me la suda no me la suda según cómo me levante ese día ¿tú llegaste a venir a algún torneo de The Matches? The Matches no he llegado a ir es que bueno me da igual si me llegan a escuchar me llegas ahí incluso el grupo es el entorno dentro del mundo friki más agresivamente machista racista y homófobo en el que nunca he estado en The Matches en The Matches o sea esto que voy a decir también me va a atraer a mucha gente encima si lo escuchan pero el mundo de los wargame tiene este lenguaje y tiene ciertas formas de pensar mucho más incorporadas que quizás el mundo de los juegos de cartas o de los juegos de mesa según qué juego de cartas según qué juego de cartas pero a Matches si lo piensas no deja de ser aunque sea un juego de cartas que es por lo que nos atrajo a ti y a mí pero también es un juego de miniaturas entonces yo te lo pregunto porque yo personalmente siempre he sido muy mal hablado y yo personalmente el puto mariconazo siempre lo he tenido porque al final en el colegio es lo que tú dices sí, es lo que dices muchas veces que eres así vas a comer rabo pero aunque yo o sea yo ya en mi entorno había gente del colectivo pero tú eres la primera persona que yo conocí en un entorno competitivo donde este tipo de lenguaje o sea porque yo cuando por ejemplo mi amigo Oscar un saludo Oscar cuando yo estoy tomando unas cervezas con Oscar pues no estoy vas a comer rabo porque no tengo un motivo para decirle que vas a comer rabo pero sí, pero jugando a las cartas sí que hay un motivo en un videojuego entonces yo sí que he intentado hacer ese cambio yo sí pienso que el lenguaje sobre todo porque el entorno aparte que sería más agradable para ti sería más agradable para una persona nueva que pueda aparecer en un momento dado que no nos conozca que no está acostumbrada un game metiéndose en juegos de estos sabe lo que hay o al menos debería saberlo no hay no hay trabajo porque la pregunta que te quería decir es ¿cuál sería el trabajo que tenemos que llevar a cabo dentro del entorno del mundo friki? pues tendría que ser un poquito menos bruto pero es que yo también suelto esas brutalidades claro pero no es lo mismo que tú lo sueltas en el contexto de que igual que yo puedo estar hablando de que una persona me ha parecido atractiva y tal tú haces lo mismo pero ya claro en Stalek tuvimos un debate sobre esto de hecho sí lo tuvimos una vez el no homo el no homo sí que en fin no comence tú hablaste poco yo hablé muy poco me dejaste llevar a la vida a la voz cantante de discutirle pero es un ejemplo es el te voy a comer el rabo no homo y es como y si hubiera homo ¿qué? no homo es como guau que bien has jugado te voy a comer el rabo no homo pero claro yo creo que el no el machito o el machirulo pero sí que el hombre de manera natural necesita asegurarse de soy soy hetero que guapo es este chico pero sí 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 pero si no sin connotaciones homosexuales por favor no vaya a ser ¿cómo describe esta experiencia como una persona abiertamente homosexual? o sea meridianamente porque yo creo que el primer día que te conocí ya lo supe en un entorno friki y macho muy macho uno más uno más hasta que me calentan los los catapines que ya digo hasta que hemos llegado que creo que no me ha pasado ninguna vez nunca he saltado rollo en algún torneo o algo de que coño dices bueno sí en Stalegum hubo una vez con los polacos con los polacos y con los húngaros que vaya 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 no a ver y me jodió porque uno de los polacos Jemiel lo dijo con toda su buena voluntad el pobre porque Jemiel es un cachopan eh soltaron una burrada les miré a todos y hostia hostia y se quedaron todos así y les hice así ellos quedáis cabrones y me fui y luego volví claro pero tú te acuerdas en el el conclave no voy a vamos a narrar aquí lo que fue el conclave sí bueno pero hubo mucha transfobia eh demasiada es verdad demasiada a ver tú y yo o sea esta persona esta persona era una mala persona esta persona era una mala persona pero no por ello y esta persona era una hija puta y esta persona era idiota y había que ir a por ella en el contexto del debate del debate pero no por ser como lo que era exactamente pero para mí fue una situación muy fea y de hecho me anuló completamente decidí no entrar también estábamos en todo el follón de la pandemia y tal pero la gente fue contra esta persona en masa en mi opinión mayormente porque era una persona transexual exactamente y es así es así llega a ser una persona de las que tú y yo conocemos normales con voz en el mundo de tronos heteropatriarcal en el mundo de tronos por así etiquetarla y no hubiese pasado nada o sea se le habría discutido se le habría discutido como se ha discutido a Jano como se ha discutido a otras personas no tan heavy a Jessica le pasó también por el hecho de ser mujer también por el hecho de ser mujer efectivamente vale pero bueno el mundo friquismo dentro de todo este negativismo que hemos puesto ves de todos modos que en tus años porque yo te conocí en 2012 cuando llegué a Madrid joder ya vamos viajando juntos a torneos pues desde entonces creo que eres la persona con la que más he viajado sí la persona con la que más he viajado flipa tú han pasado muchos años ya has estado muy implicado en el mundo del juego de tronos pero también en otros juegos ves ves una evolución en la aceptación y en la actitud que hay en estos grupos ya no tanto hacia el tema de la homosexualidad en concreto sino a la diversidad en general se ve algo pero según el grupo que caigas lo que tú dices entras en el grupo de las matches que me has contado y sales de ahí yo vamos suerte que no he ido a ningún torneo por lo que me estás contando no es agradable yo o sea yo el primer torneo dentro de las matches es un colectivo concreto por lo que te digo que es según donde caigas es como en el trabajo según donde caigas puedes estar tranquilo en el grupo de torneos de Madrid voy a contar una nota había dos jugadoras una de ellas está aquí que se salieron prácticamente al unísono del grupo de WhatsApp de Madrid porque cede palo o sea de repente está un día random y me han dado dos vídeos pornos pero pornos pero no simplemente tetas o sea era porno o sea ellas en concreto se salieron así que es como a ver estoy en este grupo para friquear porque me envías un vídeo porno totalmente incómodo pero yo no soy una mujer pero tampoco me gustó ni a mí tampoco recibirlo ahí como si hubiesen puesto un vídeo de dos tíos de la hostia y yo pues que haces tío esto es un grupo de tronos como se afronta una situación así que se hace que se hace pues lo que hicieron estas dos chicas una de ellas tu hermana adiós no se que pinto aquí y luego si ves a esa persona decirle que haces pedido que esas dos chicas estén en el grupo ya pues porque al final es un grupo donde debatimos de reglas pues se le dice al tío que envía el vídeo que haces que esto es para o sea si lo quieres compartir con alguien enviarlo por privado pero no lo saques a la luz así porque sí nada más sin contesto nada más sin contesto bueno a ver si te toma cuando vino Nimeria y bueno aprovecho vamos a introducir una novedad por aquí o por aquí o por aquí o por aquí tenéis el enlace al episodio de Nimeria hablamos de del tema de la diversidad en los videojuegos y ella con tu experiencia en World of Warcraft que por un hecho de ser mujer o favoritismo o al contrario rollo tú no que no sabes que eres muy manco etcétera etcétera como es el mundo de los videojuegos que además tú aprovechamos arroba r480 no voy a hacer hacer el gilipollas en Twitch no os perdéis nada oye pero sueles tener 10-15 personas ahí fija desde que han enviado de juego sí eso de hecho que han enviado de juego por una razón que está pasando en Corea por el feminismo ah sí que está pasando el juego que yo jugaba han tenido un problema en un video que hicieron en su momento sale un símbolo que por lo visto es súper feminista allí en Corea vale y han echado al equipo de artistas involucrados en tanto en ese video como los que han hecho las skins de ciertos personajes bla 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 y claro escuchas la voz de Corea por así decirlo gente que te cuenta la realidad que hay en Corea y es como si te lo estuviera contando alguien de esas tres siglas la realidad de España de esas tres siglas pues el equivalente allí y diciéndote que ese símbolo es como hablar del Ku Klux Klan y empiezas a contrastar y dices esto es que Corea son unos retrogrados y ya está y lo están pasando muy mal y ahí decidí pues si el juego ha decidido esto pues yo no pienso apoyar un juego que no lo sabía está bien saberlo lo expliqué varias veces ya en algún stream pero bueno quiero aprovechar porque te quería preguntar por referentes te quería haber preguntado antes me salte la pregunta en cuáles son tus entonces retrocedemos cuáles son tus o cuáles han sido tus referentes en el cine en la literatura en el mundo real en el deporte en el deporte no ha habido no ha habido bueno no en el deporte ahora están habiendo uno o dos en el deporte uno me quedé pillado de un jugador de snooker tío claro pero era un referente no no era un referente era por por cómo era esa persona ¿no? ¿ya? ¿no? ¿qué pasa Miriam? nada no pasa nada no pasa nada que se ha asustado que o sea yo me refiero que si ha habido o sea una especie de ídolo modelo a seguir bueno esto va a molestar de nuevo a mucha gente y algunos de los que ven el podcast lo siento pero hay gente que habla siempre de la agenda woke la agenda woke la agenda woke que está queriendo imponer la homosexualidad en todas partes y hablar de esto hemos estado reviendo farmacia de guardia si el pensamiento woke que dicen ahora se nos está metiendo con calzador con calzador tiene que ver farmacia de guardia que es como de las cosas antes eran siempre mejor pues en farmacia de guardia hablan de lo mismo y esto era los 90 homosexualidad política inmigración economía lo hablan de todo y te lo meten con calzador sexualización de los niños en farmacia de guardia un niño de 10 años le da un pico a una niña y eso no era sexualizar a un niño ya sabes o sea que es que estábamos viendo en farmacia de guardia en plan de en serio la gente se está quejando de este tipo de cosas que antes no las metían con calzador pero claro como antes eran siempre tiempos mejores eso es una puta mentira siempre ha sido un tiempo mejor antiguamente no hemos tratado siempre haciendo lo mismo aunque hubiera referencias si que es verdad que todas las películas de hollywood acaban con un beso entre él y ella claro no había referencia y ahora hace dos días se ha montado el pollo de la de dios porque en una película de pixar hay una mujer que le da un beso a su pareja a una mujer eso es totalmente innecesario llevamos viendo besos es necesario esa es tu opinión llevamos viendo besos entre hombres y mujeres toda la vida y esos no son metidos con calzador pero pero los otros si no meten calzador hay un beso cariñoso porque me estoy despidiendo de mi pareja es esta lo que yo te quería preguntar es siento que no pero tú me lo vas a saber decir mejor hay referencias LGTBIQ en el mundo de los videojuegos en el mundo de los juegos de mesa juegos de cartas en la literatura fantástica en la ciencia ficción los habrá pero yo no los conozco a lo mejor tú conoces mucho de fantasía pero no conozco un referente que digas y en los videojuegos en el LoL en el juego que tú jugabas hay personajes LGTBIQ Plus que sepas no el LoL es un juego con 500 personajes ya ya bueno el que jugaba yo ahora tiene 70 y pico personajes que yo lo sepa no ¿te gustaría que los hubiera? ¿por dar más visibilidad a la comunidad? pues no me importaría pero es necesario por sentirte identificado también es necesario sí y no o sea sí y no sí en el tema de dar visibilidad de estar no pasa nada y el no en el aspecto de no porque no es necesario porque es algo que es súper normal no pasa nada ya ya no hay una necesidad de hacerlo porque ¿qué cojones? que mata lo que sea pero luego es necesario porque luego viene la gente que dices tío déjate con una roca aquí va a no estar aquí voy a estar un poco en contra tuya yo sí que creo que es necesario precisamente para que a ti pero que te digo que hay las dos en plan de sí para darnos para normalizarnos entre comillas y la otra de para qué si esto debería ser lo más normal del mundo sí que no tendríamos que estar haciéndolo como acusan aquellos de la agenda WOC estar esforzándolo pero claro yo creo que este tipo de cosas pero es necesario ayudan precisamente a que cuando alguien en tu trabajo se entere que eres homosexual no te diga luego bueno pero no pasa nada o que la gente te hable que de un amigo que la gente te hable de los normales sí también claro porque al final o sea crecemos con los referentes que crecemos hemos crecido viendo cine hemos crecido viendo películas libros entonces al final o sea es que yo recuerdo de otro amigo mío que bueno salió del armario hace unos años y tal yo recuerdo de estar él llorándome en el hombro hiper jodido porque nunca lograba que sus relaciones con las mujeres fueran adelante que siempre había algo que le echaba para atrás que no lo entendía o sea yo recuerdo un momento en concreto de una chica a la que estaba enamoradísimo me estuvo hablando semanas de ella meses y cuando ya por fin se besaron y tal al día siguiente tío guay y tal a los dos días lo había dejado con ella y yo tío pero y no sabía no sabía y lloraba y lloraba y lloraba tío yo en ningún momento dado se me pasó por la cabeza que pudiera ser simplemente que es gay en ningún momento dado se me pasó por la cabeza tío yo no entendía ese sufrimiento que tenía y yo tampoco lo entendía hasta que lo veo en retrospectiva lo veo claro pero en ningún momento dado se me pasó yo creo que no es normal que no se me pase por la cabeza esa posibilidad y sin embargo pasa ¿cómo es el futuro tío? pues muy negro yo lo veo muy negro solo hay que ver lo que está pasando en todo el mundo o sea ¿y en concreto para el colectivo? en concreto para el colectivo pues cada vez nos recortan más derechos que cara hay gente que dice ¿pero qué derecho tienes tú que yo no tenga? y es como pues el derecho a que no me peguen por la calle por ejemplo es como a ti muchos te van a decir porque también se lo dicen a las mujeres no, no pero yo cuando voy caminando por la noche también me vienen a por mí y me atracan y me pegan y por el hecho de ser un tío y nos vacilan y nos insultan y te buscan para pelear en los bares yo no lo veo igual claro que hace mucho que no salgo eres un señor mayor no, es que ¿para qué voy a salir? o sea para pasarlo mal ¿para qué voy a salir? ¿para qué voy a salir? o sea no, el extremo es sobre todo aquí en Madrid ¿para qué me voy a comer? media hora de transporte para ir a un sitio que va a estar a reventar de gente pero todo eso que estás diciendo es del señor mayor ya, ya lo sé todo eso que estás diciendo si hay excusas de porque es alguien celebrar no sé qué no sé qué joder venga, haré el esfuerzo pero ¿para qué? con lo gusto que está en casa ya, verdad además tu casita que está que está muy chulo vale, yo te preguntaba por el futuro porque antes hemos hablado de tres siglas no, no, te digo en política lo veo jodido o sea vamos como cangrejos vamos para atrás y la historia se va a repetir tristemente pienso en la homofobia y en el machismo que se han visto claramente impulsados y han vuelto los números a estar en lugares que hacía años que no estaban en cuanto a ataques denuncias peleas contratos etcétera etcétera ¿qué podemos hacer entonces? ¿qué propones? ¿qué propongo? más control sobre las redes sociales o sea hay una cosa es libertad de opinión hay un grupo enorme de neoliberales ahora mismo chillando en Twitter pues que se tiren de los pelos chillando en Twitter por lo que acabas de decir una cosa es libertad de expresión y otra cosa es lo que sueltas por esa boca porque tú puedes como era de no si lo de ser nazi es respetable ¿cómo que es respetable? o sea vale que haya libertad de expresión es una opinión pero no todas las opiniones son respetables así de claro estoy de acuerdo contigo yo creo que es que todo el mundo tenemos derecho a tener una opinión pero no por ello todas las opiniones son dígidas exactamente y luego digo el control sobre redes sociales sobre todo por noticias las noticias falsas que se dan cada dos por tres o sea es que bueno y aparte yo creo que internet nos ha hecho retroceder a todo ser humano un poco mentalmente o sea en modo ya ya si una noticia tiene más de cinco seis siete palabras la gente ya leer leer esta OP o sea te meten con calzador en el titular una cosa que luego en la noticia no tiene nada que ver y es todo lo contrario el clipe y es como y la gente se queda con las tres primeras palabras que es como me da cosa porque me da cosa porque en este podcast ahora vamos a ir al clipbait a poco el título de los hemos empezado a meter miniaturas en todos los vídeos no pero es que es en serio que internet nos está quedando gilipollas a todos a ver yo sí que pienso que y en descontrol yo sí que pienso que las redes sociales internet nos han dado una libertad y han hecho avanzar el periodismo en particular en el sentido de que a ver que internet nos ha dado cosas maravillosas sobre todo porque antes no tenías un control sobre los medios o sea no pero había menos sí pero y no todo el mundo tenía acceso a ellos nos estamos debiendo un poco del tema pero no pasa nada yo el gran ejemplo que tengo en mi cabeza es el terremoto de Fukushima en Japón cuando la central nuclear tal y no sé qué hubo twitter llevaba poquito y hubo una noticia que antena 3 estaban ahí los supermercados están desabastecidos tal no sé qué no sé cuántos tal y un tweet que se hizo viral un chico coge la cámara y mira esa es la recortada antena 3 esa es el cámara esa es la estantería que han vaciado para que parezca que es natal mira el resto del supermercado pentado de comida y todo el mundo se hace analismo y todo salgo a la calle y nadie está preocupado y tal sí pero eso es como la de la que estuvo en en la guerra que hay ahora con Rusia con Ucrania una periodista tumbada en el suelo y se veía que alrededor no no estaba pasando nada y la tía es que están atacando aquí no sé lo que antes la tía que iba haciéndose la víctima a mí por eso me gusta que tenemos una mayor capacidad de conocimiento y han salido y además de ambas ideologías de izquierda y derecha o sea que no es algo no claro y fake news por los dos sitios titular sí pero aunque hay mucha fake news también hay muchas herramientas para averiguar si esa fake news es cierta o no claro pero la gente no usa esas herramientas la gente se queda con yo mismo me reconozco que yo había titulares o noticias que yo leía que como eran afines a mí y que lo que yo leía tenía cierto sentido para mí y me satisfacía me he quedado ahí y sí que es verdad que es difícil escapar de eso yo ahora estoy intentando hacer el ejercicio y a veces lo consigo y decir hostia esto suena muy bien claro esto no suena demasiado bien es como de clink 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 que guay todo y efectivamente siempre te la maquilla el político del partido que no me gusta no ha asesinado a 800 bebés inocentes en el sótano de su casa como leía la noticia anterior pero yo creo que esa capacidad la tenemos pero es que esa capacidad no se enseña volviendo a lo tuyo por ejemplo las redes sociales internet sí que ha ayudado a la lucha en el sentido de la visibilización perfiles que se ven en redes sociales que van más allá de la mariquita de la tele como te he dicho internet tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las cosas buenas encantado de la vida las cosas malas no hay una legislación sobre ellas y aquí como decían en el colegio el último que toque el palo tonto el último que toque el palo tonto se la queda o tonto o mariquita o lo que dijera el chaval en el momento nunca has tenido esa el último que toque el poste se la queda o es portero para ponerse sí eso sí pues esto es igual el último que toque el palo mariquita pues esto en vez de mariquita el último tonto así son las redes sociales básicamente el último tonto futuro negro entonces lo veo muy negro sí y con la I ya más ¿es necesario acabar el podcast con un mensaje de esperanza o se puede acabar un podcast siendo crítico y honesto con la red crítico y honesto con la realidad nos vamos a al pedo chavales unos más que otros unos más que otros pero unos llegaréis antes el mundo en general se va al pedo se va al pedo a ver yo creo que esa sensación es a lo largo de la historia la han ido teniendo en distintos momentos lo ha ido teniendo todo el mundo yo el otro día compartí una historia en instagram de los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar que es una cosa que vemos mucho entonces la historia era ese mismo titular en 2022 2015 2010 2006 no no pero que es que esto es como una máquina del tiempo volvemos a lo mismo otra vez me impactó la noticia esa que subiste de los fascistas en italia en italia pues la compartí también pues ahí está la cosa eso es para otro podcast y luego tenemos a Israel haciendo de la suya pues en fin es lo que tiene ¿te lo has pasado bien? sí claro ¿qué le pides a la vida? empatía y más ratos con amigos para disfrutar empatía a todo el mundo empatía en general sí claro pero hay un tema ahí porque yo te he hecho una pregunta antes en la que hay gente de tu entorno que vota las siglas sin embargo contigo no tienes actitud negativa pero sí que hay una especie como de masa que cuando se reúne impulsa el odio impulsa el ataque o sea esa persona a lo mejor que contigo no tiene ningún problema a lo mejor está en redes sociales cagándose en todos los putos maricones del mundo pues estará cagando en todo cuando me vea tirándose de los pelos cuando me vea a lo mejor que se joda porque el problema lo tiene esa persona y no yo ya te firmo aquí por favor te voy a poner aquí rabo para ti rabo para todos hombre te pongo aquí hay un montón de cosas que creo que voy a tener que poner pedidos en tiktok porque en tiktok creo que hay ciertas cosas ciertas palabras que no te dejan bueno te lo has pasado bien si claro pues nada sin mucha más dilación oh dilatación dilatación hemos comentado sobre el podcast de Nimeria ahora al final veréis aquí un carterito que os invita a ver este podcast si os apetece os animo a ello porque es bastante interesante así que nada amigos esto ha sido la cuarta temporada el episodio 2 de Kombucha Vino y Raps el episodio 2 Gracias por ver el video.